Los mandaron a cuidar a muy temprana edad Dibujaron en sus mentes lo que no era realidad Y vistieron con furor la bandera al corazón Marcharían sin pensar en un adiós Y partieron sin tener el momento de volver Pensando que bastaría todo puesto en el andén Pero tierno más que aquel que luchó por el honor Supo lo que es pelear por lo nuestro Por eso, tierra mía, te tengo que escuchar Las voces siguen vivas No vayas a olvidar El azul del agua fue, tiñéndose en dolor Guardaría los anhelos de aquella generación Y en el frío atardecer Explosiones de dolor Quedarían para siempre en su interior En aquel sol de abril De noche se vistió La esperanza de la vida Que ya nunca continuó Que no vuelva a suceder Son los gritos de mi voz Argentina es mi sangre y aquí estoy Por eso, tierra mía, te tengo que escuchar Las voces siguen vivas No vayas a olvidar Olvidar Olvidar